Muy bien, seguimos en Marcando Agenda y empezamos ya con nuestro bloque electoral. Ya falta poquísimo para empezar con las elecciones. Iniciamos ayer con este debate, directora. Y también ya en la OMP están haciendo todos los trabajos desde el inicio del despliegue del material electoral a dos semanas. Diana Hernández está en la sede de OMP y nos tiene también importante información. Diana, cuéntanos. Muy buenos días, Diana. El 7 de octubre son los comicios municipales y regionales. Entonces, justamente estamos acá con el inicio del despliegue de este material electoral que se va a repartir en todo el país. Este es el primer camión. Estamos viendo cómo se están terminando de poner lo que es. Son las cajas del material electoral que contienen las cartillas de sufragio, las plantillas en braille también. Para que nos den más detalles, nos encontramos con el jefe nacional de la OMP, el señor Manuel Cox. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Como se ven en imágenes, hoy día estamos iniciando el despliegue del material electoral para este domingo 7 de octubre para las elecciones regionales y municipales. Este material electoral es el inicio del despliegue. Son cinco camiones que se van a trasladar vía terrestre a los lugares más alejados. Son 82 ODPs que tenemos en el interior que van a recibir este material. Este traslado se inicia hoy día y va a ser hasta el 30 de septiembre. Y se van a trasladar aproximadamente 900 toneladas de material electoral y equipo informático para estas elecciones. Es material bastante importante para estos próximos comicios y va con resguardo policial, entre otras medidas de seguridad. Cuéntenos qué tipo de medidas. Sí. En primer lugar, viene el precintado y el lacrado del vehículo. Estos vehículos están totalmente siendo acompañados por miembros de la Policía Nacional en coordinaciones con la policía. Está también acompañado por trabajadores de OMP. Tenemos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones que nos están haciendo la fiscalización y supervisión de todos los procesos. Y además, estos camiones tienen GPS y van a ser monitoreados satelitalmente y telefónicamente para tener el pleno convencimiento del debido traslado del material. Claro, es un monitoreo de las 24 horas del día. Así es. Ahora, claro, ¿a qué destino se está yendo y en cuánto tiempo estaría llegando este material? Acá estoy en compañía de William García, que es coordinador de gestión del despliegue del material electoral, que podría dar esa información. Adelante, William. Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú. ¿En cuánto tiempo está llegando y a qué destino se va este primer bloque? Como bien lo dijo el jefe nacional, empezamos el día de hoy 24 y se tiene previsto concluir el día 30 de septiembre a nivel nacional. Sí, tenemos una pregunta en estudio, nos escuchamos. A ver si primero le hacemos una pregunta al señor García y el señor Cox está ahí, ¿no? Para luego hacer otra consulta. Al señor García, en principio, el 30 de septiembre es la fecha límite. ¿Tienen coordinado también hacer una entrega provisional de repente en situaciones de emergencia que se den? ¿Cuáles son sus planes de contingencia en caso se dé el retraso en la entrega de material? Sí. Bueno, buenos días. Sí. Está bien. ¿Aló? Sí. Sí. Lo escuchamos. Justamente, justamente, se tiene previsto también, bueno, se tienen todas las medidas de seguridad y contingencia para poder atender en un máximo de 24 horas cualquier emergencia que pueda haber de algún imprevisto, de que algún siniestro en el material o simplemente alguna demora. Bueno, y yo quisiera saber, Dianita, yo sí quisiera saber por el lado de la organización con los partidos políticos y los movimientos políticos, ¿cómo se está coordinando? Sinceramente, porque hace unos días, antes del debate, una de las denuncias por el lado del PPC fue que efectivamente hay algún tipo de reuniones con algunos candidatos específicos por parte de la OMP. Si eso se está estipulando o no, si eso es real o no antes de las elecciones, porque se supone que los niveles de coordinación son con todos los partidos. Carla, perdón, ¿nos repites la pregunta? Disculpa, no te escuchamos muy bien. Sí, que ¿cuáles son los niveles de coordinación entre la OMP y los partidos políticos, digamos, a portas de las elecciones? Porque una de las denuncias del PPC por parte del candidato Bengolea es que ha habido ciertas reuniones con algunos candidatos, no todos. Coordinaciones. Buenos días, Carla. ¿Qué tal, señor? Sí, bien, sí, vimos la información que dio el candidato Bengolea, nosotros ya hemos hecho ya las coordinaciones, cancelamos la reunión, no hemos tenido reunión con candidatos y la convocatoria de OMP es a los 20 candidatos, para eso esta reunión se ha postergado para la siguiente semana. Señor Cox, el tema entonces fue una mala coordinación, porque hemos visto a este candidato utilizar ese argumento para señalar que en definitiva la situación no es equitativa para todos los candidatos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese caso preciso? Porque sabíamos que era una coordinación que se había hecho con medios de comunicación incluso. Carla, más que mala coordinación yo diría que fue un ruido en la comunicación que fue debidamente corregido. Pero vamos a dejarlo, a ver, vamos a dejarlo claro. ¿Hubo convocatoria para solo algunos candidatos? ¿O qué fue lo que sucedió? No, la convocatoria es para los 20 candidatos de Lima y son los medios los que van a determinar con qué candidatos se descubren, ¿no? Claro, pero... Nuestra convocatoria es a los 20 candidatos. Pero ¿qué ocurrió? Porque se hizo una convocatoria finalmente a solo un grupo de candidatos, señor Cox. ¿Algo ha tenido que ocurrir en ese momento, al momento de que se ha difundido la invitación a medios de prensa? No, no se llegó a hacer ninguna coordinación con los candidatos. Como te mencioné, esto fue un tema de comunicación que ya ha sido debidamente corregido. Muy bien, ¿cuándo se va a dar a cabo esa reunión con los 20 candidatos? ¿Y cuál será la coordinación? ¿Cuál será el tenor de esa coordinación? Este viernes y sábado, Carla. ¿Cuáles serán los detalles a conversar con ellos respecto a esta reunión? Esto va a ser una reunión con los medios en los locales. Carla, me tengo que ir porque ya está saliendo el camión. Muchas gracias, señor Cox, por habernos atendido a través de Marcando Agenda. Diana, entonces ya de esta manera se está disponiendo ya el despliegue, el inicio del despliegue de todo el material electoral. Nos decían que incluso tienen planes de contingencia en caso de un retraso hacia el 30 de septiembre. ¿Algo que nos quieras anotar, Diana? Sí, sí, justamente nos mencionan, aquí nos hacen la precisión de que no participan candidatos. Es una visita a los locales para que se pueda ver cómo se va a realizar este proceso, Carla. Nos hacen esta precisión. Y sí, efectivamente, aquí es el primer camión que está saliendo de los cinco, que sale en el día de hoy, que se ha iniciado el despliegue de todo este material electoral a las diferentes regiones del país para que se puedan efectuar el proceso electoral de la manera adecuada. Y los camiones, pues, como ya he mencionado, van con resguardo policial, con medidas de alta seguridad. Como podemos ver aquí, todavía hay bastante material que se tiene que recoger para que se pueda repartir. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana, por esta información. Entonces, estaremos seguramente teniendo más enlaces con ella para ver hacia dónde van otro tipo de materiales, cómo se van a repartir, porque el proceso va a continuar, porque como ya nos han mencionado, hay que monitorearlo con los GPS que van llevando estos camiones. Hasta el 30 de septiembre es la fecha límite en la cual se tiene ellos pauteados, que se entreguen todo el material.